Música 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 Me buscará, pero ya será muy tarde. Música 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 Cuando está mal, no te parezco, no te vayas Entonces te vas a llorar, nunca acabas de llorar Cuando lo digas, ya no hay, no te vayas Y no te vayas, nunca te vayas Entonces te vas a llorar, nunca acabas de llorar Yo me voy, yo te hebo de revelar Ya no te vayas, nunca te vayas turbine de��himong grave Y no te vayas, nunca acabas de llorar Yo me voy, yo te vayas Vas te vayas, nunca te vayas playful일루 No te vayas, nunca acabas de llorar Cuando lo digas, ya no te vayas ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va!